sólo un par de veces he grabado rutinas de tarde noche porque normalmente vamos al parque hacemos tarea o algún mandado que tengamos pendiente entonces este tiempo es de calidad para mis hijos principalmente hoy después del parque los llevé a la panadería les dije escojan el que más se les antoje y también aproveché para llevarme unas teleras ya que a ellos también les gusta llevar de lunch a la escuela tortas ya sea de jamón o simplemente con frijoles y queso buenos y lluviosos días el clima ha estado muy agradable últimamente lluevo un poquito como a mediodía y en la tarde lo cual mis plantas lo agradecen bastante y en el vídeo de hoy les voy a compartir una rutina más del hogar qué cosas alcanzo a hacer en lo que mis hijos estén en la escuela y pues las demás las dejo para otro día y yo miren grabo un día edito otro algunas veces me tardo hasta dos o tres días grabándoles partecitas pero a mí me gusta hacer el contenido así más orgánico y natural que sea algo que yo realmente vería también en youtube y unas horas antes así quedaron las tortas de jamón queso lechuga jitomate para los niños no está sucio este el cuchillo fue de ahorita que partí un aguacate y este y la mayonesa que se la unté y todo y por ahí se le ve pero ahora sí que eso es producto que utilicé en hacer las tortas también me gusta siempre mandarles un topercito con fruta en esta ocasión es pepino lo que más les gusta llevar es naranja los dos y una botella de agua eso no puede faltar regresando de dejarlos en sus escuelas pues dije voy a lavar los trastes de una vez antes de hacerme mi torta y todo para que quede despejado aquí en la cocina y este bote de yogur ya le queda súper poquito así que me lo voy a terminar yo no soy mucho de yogur pero este de fresa con coco ahí está delicioso realmente me gusta bastante y a mis hijos más ya después de ahí continúo guardando las cosas quiero dejar la cocina limpia siento que no hay tanto trabajo esta mañana por hacer aquí y hace mucho la diferencia ayer me quedé dormida entonces ahorita en la mañana si estaba un poco estresada preparando el desayuno porque había cosas por aquí cosas por allá y dije bueno ya no me va a pasar tan seguido esto y siempre antes de rellenar el vitrolero sí o sí lo lavo para que el agua esté súper limpia no conserve malos olores ni nada de eso ya que normalmente lo tengo este tapado aproveché en lo que se terminan de escurrir la mayoría de los trastes a limpiar el salpicadero también la cubierta de la cocina que como pueden ver ya le hace falta y ahí hay unas manchas que no se quitaron con el trapo pero más tarde les voy a poner cloro y así ya queda uniforme nuevamente la cubierta hasta que seca por completo es cuando vuelvo a poner las cosas que van aquí con la finalidad de que no se mancha y como algunas son de madera pues que no se vayan a dañar a corto plazo este trapito me sirve bastante para escurrir los trastes ya lo dejé secándose de una vez aquí en el perchero guardo normalmente algunos huevos pero ahorita ya nada más quedaban tres entonces dije le voy a poner estas otras tres naranjas y el frutero lo mandé a descansar al gabinete y así quedó un poco colorido pero me gusta también la selección de tazas que tengo por ahí colgadas en este contenedor de cuatro espacios para huevos aquí es donde voy a poner las tres piezas que sobraron a la mano para utilizarlas porque los que tengo en la repisa son más nuevos en el vídeo anterior una de ustedes me preguntó que dónde era este cilindro de agua o termo es de Shein me lo enviaron hace poquito y a mí me gusta bastante porque de repente soy un poco floja para tomar agua y ya teniéndolo aquí a la mano y además que se mantiene fresca pues ya no tengo ningún pretexto y ya sé que al menos me tengo que terminar ese cilindro que son más o menos dos litros y pues bueno también del queso que traje ayer lo que me sobró que ya era poquito lo guardé en estos toppers que son de prichos del año pasado pero seguido veo que los traen sólo le cambian el color de la tapa también traje chorizo así que lo voy a hacer aquí yo no le agrego ya nada de aceite porque este solito suelta y la telera a una parte le puse queso oaxaca para que se derritiera a mí me gusta el sabor que le da y yo las preparo súper simple mira te lo voy a compartir nada más les pongo este mayonesa a una y a la otra pues como tiene el queso oaxaca le voy a agregar también aquí frijoles muy poquitos y el chorizo arriba lechuga jitomate cebolla chile vinagre me gusta el sabor que le da y listo ya quedó mi torta me piqué lo que sobró de pepino un café y prendí una velita para desayunar súper tranquila como andaba un poco desvelada dije ay no antes de saludar a la cámara me voy a dar una maquillada y peinarme bien la entrada se las puse al principio del vídeo pero fue en este momento que la grabé tendí la cama también doble mi pijama esta me la regaló mi abuelita eva cuando fui a visitarla en diciembre es tan cómoda la tela súper suavecita y me encanta es mi favorita para dormir nada más la tengo limpia y sin duda me la pongo incluso cuando llego de la calle y sé que ya no voy a salir también la uso para andar aquí en la casa porque es muy cómoda cambiando un poquito de tema recuerdan que hace unos días les compartí unas tomas de que fuimos a la librería yo estaba buscando específicamente un libro para pintar acuarela flores quería flores y no encontré ninguno que me llenara el ojo empecé a buscar en amazon y me enamoré de la portada de este y dije bueno pues lo voy a pedir a ver qué tal y sin duda no me decepcionó me encantó todas las florecitas que vienen aquí las quiero recrear viene muy bien explicado el paso a paso también trae hay algunos circulitos que te indican las tonalidades que vas a utilizar y siento que está muy bien para empezar en este mundo de la acuarela relajarse y practicarse los recomiendo de igual manera les voy a dejar en la cajita de descripción el link por si les gusta miren esta corona qué preciosa está y al principio del libro pues te explica un poquito de cómo dar las pinceladas te habla de los tonos fríos y cálidos también un poco de teoría del color lo cual se agradece y lo que más me gustó es que al principio del libro trae una dedicatoria de la autora que dice más o menos lo siguiente para las almas creativas y amantes de la belleza especialmente de las flores este libro es para ti está súper lindo hoy siento que es una mañana muy productiva otras veces hago las cosas más lentas pero hoy siento que realmente estoy avanzando ya saqué el pollo para que se vaya descongelando guardé el chorizo que quedó y también ya me puse a barrer siempre empiezo por la planta baja pero en esta ocasión como ha estado lloviendo todos los días hay más cierrita y polvo de lo normal así que me apuré tanto arriba como abajo les di su buena barrida se me olvidó mover la planta pues le cayó algo de polvo pero no se preocupen en un ratito la limpio ya después me puse a trapear y ahora sí con un trapo le empecé a quitar el polvo que quedaron en las hojas con cuidado para no dañarlas esta plantita tenía mucho tiempo que no le salían hojas nuevas y la cambié de lugar le quité las viejas y le salieron muchísimas incluso ahorita tiene unas completamente nuevas son tres y con este atomizador me ayudó mucho para humedecer las hojas aquí en el librero en este mes de junio hace ya ocho años falleció mi abuelito helio y puse esta foto que me gusta mucho no sé es en la primaria en la que yo iba y me trae buenos recuerdos y la tengo aquí para estarlo viendo y recordarlo a él y obviamente este a mi abuelita eva ya después de ahí pues prendí un ratito esta vela de vainilla para que la casa huela rica y disfrutar la limpieza porque si yo soy esa señora que cuando acaba de limpiar le gusta ver los resultados de su casa porque no sé cuánto tiempo vaya a durar esto tampoco soy esclava de la limpieza le doy bien a organizar y limpiar un ratito y ya después me dedico a descansar en las tardes buenas noches ya hace rato me llegó un paquete personal que hice en Shein justo lo que les comentaba que colaboro con marcas que una vez que ellos me mandan los productos pero también que a mí me guste la marca y este pedido lo hice yo con mi dinero por mi gusto pedí unas cosas para decorar ya que mañana es el cumpleaños de mi hijo Vic este año él no quiere fiesta me dijo que quería ir al cine y también a un lugar donde pudiera brincar como el Sky Zone o no sé bien a dónde lo vamos a llevar este pero pues de todas maneras yo aquí en la casa le quiero decorar la mesa así bonita con su pastel favorito de tres leches y déjenme abrir la bolsa porque tengo mucha curiosidad yo dije ya no me llegó el paquete este a tiempo y pero ahí tenía varias globos y cosillas entonces dije pues voy a utilizar eso que yo ya tengo pero si ya me llegó lo nuevo pues vamos a estrenar casi nunca les grabo primeras impresiones porque no me aguanto y abro los paquetes antes de tiempo en esta ocasión pedí cosas personales también para mí un par de sandalias yo alzo del número 23 las que tengo son creo iguales pero de otra marca y acá está el paquetito de globos y decoración para el pastel del niño también le pedí un chor este de playa nuevo porque el que tiene ya le queda pequeño y para mí este par de chores que vienen este en blanco y cafecito y dije muy neutros básicos ideales para la playa y ahorita para la temporada de verano las sandalias se sienten muy ligeras ya probándolas este les digo qué tal la calidad si se despegan o si aguantan mucho porque la verdad no sé y este es el estreno que le quiero poner mañana a víctor se me hizo muy bonita la camisa la tela el detalle de los botones en café e incluye este chor está muy sencillo pero al ser de resorte es súper cómodo y en el cumpleaños de david que fue hace unos 15 días lo llevamos a la alberca y el chor de vic ya le quedaba súper apretado y corto y dije no déjame le pido uno nuevo ya le ya le hace falta revisé la fecha la fecha la talla del chor anterior y pues si era para siete años antes y le quedaba él ya va a cumplir 10 pero bueno entonces ahorita este ya tengo la casa limpia y todo entonces me voy a poner a decorarle para mañana que Vic se levante vea una sorpresa con la mesa decorada para celebrar este su cumpleaños miren aquí ya saqué todas las piezas para la decoración es algo muy sencillo vi una idea en Pinterest que me gustó y encontré súper barata estas decoraciones nada más hay que unir las guirnaldas tanto la de triángulos como la de pompones fue súper fácil me entretuve más porque no ponía mucha atención por estar viendo una serie pero en realidad fue algo súper fácil de armar miren qué bonita quedó todo me gustó y además que puedo guardar todo pues menos los globos pero el resto de cosas las puedo reutilizar en cualquier otra reunión no quise quitar el espejo para aprovechar y poder pegar las letras el paquetito traía unas gomitas primero le puse poquitas pero ya después reforcé porque sí vi que se estaban despegando en un inicio pensaba hacer una guirnalda de globos porque es más fácil acomodarla así en la pared pero después dije no para una guirnalda necesito más globos y no tengo otros de esta tonalidad así que al final me fui con la idea que ya había visto en Pinterest para la mesa si estaba un poco confundida primero les voy a compartir esta idea puse una guirnalda de follaje verde los mantelitos estos posavasos de rodajas de madera que me enviaron de temo hace muchísimo tiempo los platos y vasos que yo tengo en casa esta lamparita y osito dije que sea una decoración natural pero también con temáticas y como de voz que saben estos con estos peluches que ya tenemos aquí en casa y el año pasado me sobraron algunas velitas y algunas decoraciones de animalitos en la mañana me levanté súper temprano puse el pastel le acomodé sus regalos al fondo pero yo no estaba al 100% de cómo había quedado así que quité la guirnalda y acomodé estos jarroncitos con follaje que ya tenía en casa y ahora sí el resultado no me gustó me encantó cómo se ve súper bonito mucho más alegre infantil le puse más figuritas de gatito este perritos también una tortuga estos arándanos no sé siento que ya es el complemento perfecto se ve muy bonito y al niño le gustó yo días antes ya le había preguntado a él que si quería la decoración de algún personaje en especial él me dijo que no le enseñé esta imagen y fue la que le gustó yo en la mañana me levanté temprano para terminarle de acomodar la mesa pero ellos se levantaron enseguida así que me estuvieron ayudando un poco ya le pregunté que si que quería desayunar y él dijo que taquitos de barbacoa fuimos a comprar unos y también me dijo mamá nos podemos quedar a comérnoslos aquí y le dije ay pues sí sin problema muy sabroso que desayunamos bueno pues hoy realmente les grabé muy poquito porque me he dedicado a gozar a los niños ahorita en la tarde ya nos vamos a salir a pasear espero que no nos agarre un aguacero muchísimas gracias por sus buenos deseos les mando un beso y un abrazo en mis historias de instagram también les estuve compartiendo un poco de nuestro día y pues bueno fuimos al cine a ver la de intensamente 2 ya desde cuando ellos querían venir y pues aprovechamos el cumpleaños de Vic por ejemplo a David pues también celebramos fuimos a la alberca y después un pastelito en casa con familia y amigos pero hoy era el día especial de Víctor así que él decidió que era lo que quería hacer ya en la tarde fuimos a este lugar que se llama Max Font tienen aquí juegos de maquinitas y todo pero también un área para saltar ellos nunca habían entrado a esta parte de los brincolines y todo pero en esta ocasión pues sí y este yo creo que se divirtieron bastante porque salieron este súper cansados andaban corriendo había poquitos niños lo cual permitió que pudieran gozar muchísimo más del espacio ya después se fueron a las maquinitas y todo y ahora sí ya me despido bye gracias por estar aquí y